¡Suscríbete! ¡De allá! ¡De allá! ¡Conequito! ¡Conequito! ¡Uy! ¡Conejo, orejo! ¡Baja! ¡Uy! ¡Uy! ¡Para adelante va! ¡Para adelante va! ¡Para adelante! 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 ¡Ay! 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 ¡Vaja! ¡Vaja! ¡Orde! ¡Ay! ¡Ay! ¡Avijito! ¡Aquizaque! ¡Ay! ¡Golvió! ¡Guaja! ¡Corte! ¡No vinieron! ¡No vinieron! ¡Oye! ¡Chipa! ¡Venga, chipa! ¡Venga, chipa! ¡Corte! ¡Están escarvando! ¡Están escarvando! ¡Están escarvando! ¡Venga! ¡Un cueva nomás! ¡O lo pillaron! ¡O lo pillaron! ¡Ahí al otro al conejito! ¡Venga, venga! ¡Son dos! Están escarvando... ¡Está la escuela ahí mismo así! ¡Ah! ¡Ah! ¡Los perdieron! poni paso, poni paso poni paso ya viejito ya 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 conejito, conejito baja saque saque hui 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 venga hui 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 caia hui 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 Venga, venga, venga Y allá Ay, campeón Eh, volvió Venga 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 Venga, venga Ay, campeón Vale, guarda Venga, campeón Abrete, abrete Venga, campeón Venga, campeón Campeón O el teddy El teddy ¡Ay! ¡Ay, teddy! ¡Baja! ¡Conejo, conejo! ¡Conejo, conejo! ¡Fui! ¡Fui acá! ¡Ay, teddy! ¡Adiós, campeón! ¡Adiós, campeón! ¡Está bien ahí! ¡Él le perdió, bruto! ¿A dónde se le quedó? El conejito ¿Qué era conejo ese? ¿Qué era conejo, teddy? ¿A dónde se le quedó, teddy? ¿Qué era conejo ese? Mira, mira cómo anda Ahí se metió ¡Ya, mijito! ¡Ya, mijito! Mira, campeón Mira, campeón Mira, el teddy Mira, mira qué va bien No cae, no cae el botón ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay! ¡Baja! Mira, mira, que lo llega Mira, que lo llega bien ¡Ay! ¡Ay! Mira, que lo llega bien ¡Baja! ¡Corte! ¡Corte! ¡Ah, para allá salió! ¡Para allá salió! ¡Corte!